millones de pesos. Pero antes pedimos autorización a nuestra delegada de la Gerencia General. Delegada, muy buenas noches. Buenas noches. Como delegada de la Gerencia General, autoriza su vuelo mayor por 7.200 millones de pesos de Lotería Santander. Delegada, muchas gracias y que suban las balotas. Les recuerdo que también a través de nuestras redes sociales podrá consultar los números ganadores de esta noche. Estamos en Facebook, Instagram y YouTube como Lotería Santander y en Twitter como arrobalotesantander. Y el número ganador de nuestro premio mayor por 7.200 millones de pesos es 4, 7, 2, 8 de la serie 270. Repito, el número ganador es 4728 de la serie 270. Muchas felicidades a todos los ganadores de esta noche. Les recuerdo que usted puede adquirir su billete o fracción con su lotero de confianza. También podrá hacerlo a través de nuestras plataformas digitales. G-Tel, Loti Red, Loti Colombia y Gelsa. O si lo prefiere, desde nuestros puntos de venta, la perla lo tiene todo. Les deseo una feliz noche. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte. ¡Gracias por ver este video!